Muchos temas importantes para tratar y es por eso que la hemos convocado a ella. Hoy en su rol casi de panelista, debutando en nuestro programa, le vamos a brindar un fuertísimo aplauso a la licenciada Clarisa Robert. Licenciada, bienvenida. Todavía no sé a dónde tengo que mirar, vamos a intentar mirar al frente. Pero bueno, muchas gracias. Sí, el 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental en todo el mundo y esta es una celebración que hace cerca de dos décadas la comunidad del mundo planteó la necesidad de que se debe tener un día para poder reflexionar, tomar conciencia acerca de la importancia de la salud mental, pero también acerca de los estigmas que pesan sobre la misma, porque ya las personas que tienen un padecimiento en su salud mental están sufriendo y les cuesta hacerse cargo de lo cotidiano para que además les sumemos un estigma que los discrimine, un estigma que no les permita participar de la vida social. Y esto decían desde la OMS y desde la Federación Mundial de la Salud Mental que este día debíamos dedicarlo a romper mitos, a romper con los estigmas y a favorecer a que la comunidad pueda identificar los padecimientos o los trastornos para prevenir y dar un tratamiento adecuado. En ese sentido, en la Argentina, en estos últimos años, precisamente en el 2010, contamos con una ley que protege la salud mental y que nos protege a todos los ciudadanos que en algún momento de nuestra vida podemos llegar a necesitar de la asistencia en salud para nuestros padecimientos psíquicos. Entonces, tomar un poco conciencia de eso es lo que venimos haciendo todos los miércoles y yo creo que hay que resaltar el rol de los medios de comunicación en esto de poder desandar los mitos, de poder aclarar esas falsas ideas que circulan en torno a las personas con padecimiento psíquico. Entonces, yo celebro este espacio para poder compartir con la comunidad catamarqueña, aclarar ideas, desterrar mitos, dar ciertos consejos para saber cómo reaccionar o cómo ayudar a las personas que están sufriendo. Así lo hicimos con el suicidio, así lo hicimos con los ataques de pánico y así lo seguiremos haciendo con otras problemáticas. Para hacer un poco de recuento de esto, hablemos un poco de los mitos y tratemos de desterrarlos. Se dice, y de hecho lo hemos charlado acá, que la salud mental o que los padecimientos mentales son cosas de locos. Y esto es nada más alejado de la realidad. En realidad esto es una cuestión de todos. Nadie está exento de padecer a lo largo de su vida alguna problemática en su salud mental, de perder ese delgado equilibrio de su salud mental. De hecho, las estadísticas internacionales hablan de que una de cada cuatro personas, pensémoslo cuántos somos en este estudio, piense el señor en su casa, quienes están viendo o escuchando la radio o viendo la tele, uno de cada cuatro padeció o va a padecer a lo largo de su vida algún trastorno, algún problema en su salud mental. Entonces, uno de los mitos desterrados de esto, que es cosa de unos pocos locos. Otro de los mitos es que es un problema poco frecuente y también es algo muy alejado de la realidad. Es una de las cinco causas de muerte en Latinoamérica. Las problemáticas en salud mental y las problemáticas de alcoholismo es la primer causa de riesgo en la región por encima del tabaquismo. En relación al tabaco se ha avanzado bastante en esto de instalarlo en la conciencia pública. Hoy nadie fuma en lugares cerrados. Esto es algo que ha logrado romper con un viejo paradigma, pero todavía es materia pendiente en temas de salud mental poder aclarar que esto no es un problema poco frecuente que nos puede pasar a cualquiera. Otra de las cosas que también es muy delicado y hay que aclarar es la creencia de que las personas con padecimientos psíquicos son peligrosas, son agresivas, son violentas, y eso se enlaza a otra creencia que es que deben estar aisladas, encerradas, que ese sería el tratamiento indicado. Las personas con padecimientos psíquicos no son más peligrosas que las supuestamente sanas. Las personas con padecimientos psíquicos muchas veces son más víctimas de agresiones que perpetradoras de las agresiones que se les endilgan. Entonces tengamos en cuenta esto. Por eso pensemos también, desterrando otro mito, que la patología o la problemática de salud mental no es irreversible, que con el tratamiento adecuado, con el acompañamiento familiar y de la comunidad, por eso es importante este espacio de dialogar con la sociedad catamarqueña, para que no discriminemos, para que sepamos qué hacer frente a una problemática. Y por ahí pensando en torno a qué serían consejos o que siempre nos piden, qué hacemos frente a estas cuestiones, cómo podemos ayudar. En primer lugar, no teniendo miedo de acercarnos, de ofrecer nuestra ayuda. Ser cautelosos en esto, preguntar, ¿puedo ayudarte? ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer por vos? Acompañándola a la persona y a la familia que se acerca a un centro de salud para recibir la asistencia especializada que pueda estar necesitando. Una cosa importante es poder escuchar lo que le está pasando sin juzgar. Sin juzgar. Un día nosotros podemos ser los que estemos en ese lugar sufriendo y necesitando del apoyo de otros. Mantener la calma, preguntar sin miedo y orientar. Para eso siempre decimos acá, busquen ayuda en el centro de salud público, privado, más cercano, que tiene que poder contener estas situaciones. Esto como para dar un pantallazo en cuanto a los mitos. Pero hay algo que no sé si quieren hacer algunas preguntas ahora, pero yo no quiero dejar de plantear, y si se quiere como una polémica, lo que está pasando actualmente con la ley de salud mental en el país. No sé si quieren hacer algunas consultas primero o continúo con esto. No, es interesante lo del tema de la salud mental. Y de los mitos. Las recomendaciones, exactamente. Los mitos creo que por ahí tratan de desterrar lo que por ahí hemos pensado toda la vida. Pero yo digo, ¿qué tipo de síntomas identifican o confirman que una persona tiene una enfermedad mental? Bien. Pensemos, lo que hemos estado hablando en los últimos días, qué entendemos por salud mental. Y cuando nosotros observemos que a la persona no le está faltando eso, está retirándose de algunos espacios que tienen que ver con la salud mental, podríamos ser un indicador de que algo está fallando. Repasando. ¿Qué es salud mental entonces? Que una persona pueda estar incluida en redes y grupos sociales, que pueda hacer actividades que le son gratificantes, que pueda utilizar sus recursos para enfrentar situaciones. Lo que decía, hablábamos el otro día con Lucía, qué pasa que una persona que cotidianamente va a clases en la facultad y de repente empieza a ponerse nerviosa por llegar tarde, no solo nerviosa, sino que entra en pánico, que llora, que se angustia. Estos son indicadores, una persona que llora sin motivos. Una persona que cambia sus hábitos cotidianos. Era mucho de ir al club, de ir al cine, de salir a bailar, y ahora no quiere, se está aislando, se está encerrando. Estos serían indicadores de que algo le está pasando y que puede requerir una ayuda para salir de esos huecos. Cambios en el humor. Alguien que no era agresivo y que de repente salta demasiado, te contesta mal, no soporta una broma, y no era así. Entonces, nos está llamando la atención de que algo está cambiando en esta persona. Súper, nos escucha atentamente. Está clarísimo todo. Ahora, es interesante lo que decías acerca de lo que es la ley de salud mental. ¿En qué instancias se encuentra parlamentariamente? Bueno, la ley de salud mental se promulga y se sanciona en 2010 a nivel nacional. Es una ley de dominio público, con lo cual rige en todo el país desde 2010. No obstante eso, se siguió avanzando. En 2013, tres años después, se dictó su decreto reglamentario, es decir, se la reglamentó, lo cual sirve para que se pueda tener una aplicación efectiva, porque te dice cómo, cuándo, dónde, de qué manera, plantea límites para hacer tales cosas, pone estándares y demás. Y un dato importante, en octubre de 2013 también se presentó el plan nacional, que también es de cumplimiento para todo el país. Y no quiero dejar de destacar que en 2014, en la provincia, también sancionamos nuestra ley provincial de salud mental, que es una adhesión a la nacional. Lo que yo decía recién, que quería instalar una suerte de polémica de lo que viene ocurriendo a nivel nacional, y que por supuesto la provincia no va a ser ajena a estos movimientos, es que, en líneas generales, ¿cuáles son las cosas centrales de la ley de salud mental? Marca que la salud mental es un proceso determinado por condicionantes históricos, económicos, sociales, además de biológicos y psicológicos. Es decir, que viene a cambiar el modelo anterior, que se apoyaba en lo biológico, que se apoyaba en la medicina, que se apoyaba en los fármacos para tratar las problemáticas de la salud mental, para abrirse hacia el campo de lo social, lo cultural, lo económico, y por supuesto lo psicológico que estaba presente. ¿El entorno? El entorno. Exactamente. Hoy no hay dudas de que todo esto influye en nuestra salud mental y que condiciones de vida delicadas, como no tener acceso a la vivienda, al trabajo y demás, van a vulnerar nuestra salud mental. No quiere decir que uno se va a enfermar o va a padecer un trastorno por no tener trabajo, pero sí que va a estar en riesgo. Entonces, esta ley modifica eso y modifica algo mucho más importante aún, que tiene que ver con desterrar el modelo médico hegemónico que vinculaba a la salud mental, a lo biológico y a los fármacos como tratamiento y al manicomio como el espacio donde debían desarrollarse esas prácticas. Y es que dice que si estamos considerando todos estos aspectos de la salud mental, quien debe tratarla debe ser un equipo interdisciplinario, no un médico solamente, sino un trabajador social, un acompañante terapéutico, un profesor de música, un psicólogo, un enfermero especializado, y que todos ellos van a tener algo para decir y para aportar en el mejoramiento de la salud de la persona. Y este es el punto en cuestión, dice que los establecimientos donde se debe tratar la salud mental deberán ser, y debemos llegar a eso en el 2020, los hospitales públicos generales o clínicas privadas generales. Ya no tendrá que haber manicomios en la República Argentina como está ocurriendo en todo el mundo. Y los manicomios o clínicas privadas de salud mental deberán adecuarse en este tiempo para ir transformándose y incluir modelos alternativos de tratamiento que no sean el encierro en la institución manicomial, llámese cooperativas de trabajo, llámese casas de medio camino, llámese centros de día. Pero no lo que ocurría antes, que eran estas internaciones eternas, gente que vivía 30, 40 o toda su vida internada, con lo cual no existía ya el apoyo social, se había perdido la relación con su familia, o sea que debía morir en la institución. Ese era su fin. Lo que ha ocurrido en la actualidad, y con esto cierro y espero abrir el debate, es que se ha sancionado desde el Ministerio de Salud de la Nación una resolución que deja atrás la resolución que se sancionó en el 2015, que daba los plazos y los estándares para que las instituciones públicas y privadas manicomiales se transformen. Esto implicaba un avanzar sobre lo privado, sobre las empresas. Hace poco se ha sancionado una resolución que echa por tierra esta, con lo cual retrocedemos 30 años atrás en materia de salud mental, y vuelve a ser potestad de los empresarios de la salud mental el definir cuáles van a ser los criterios para estas instituciones. Entonces eso no debemos permitirlo, porque un día nosotros vamos a tener que estar siendo tratados en un espacio de esa naturaleza. Ya para el final, Clarisa, algo muy cortito que pregunta la gente acá. Ante todos los síntomas que ha indicado, como tristeza, pérdida de interés por algunas situaciones, ¿a quién se debe recurrir inmediatamente? ¿Un psicólogo, un psiquiatra? Y ahí hay otra pregunta, me la puedo sumar. En el campo que dice Gloria, ¿cuál es la diferencia? Y de acuerdo al psiquiatra y al psicólogo, también tiene que ver con la patología, digamos, o el grado de patología que tiene la persona. Como dijimos, son distintos aspectos de la persona, el biológico y el psicológico. Ambos son necesarios, tanto como el social. Yo diría, o sea que no tiene que ver ni con la gravedad del cuadro, la intervención del psiquiatra y del psicólogo, sino que debieran actuar siempre en todos los casos en forma conjunta con las otras profesiones. Y respecto de los síntomas, la consulta tiene que ser al centro de salud más cercano. Hemos estado trabajando mucho tiempo en que un médico o un enfermero pueda dar esa primera ayuda psicológica, se llama, que tiene que ver con la contención, y que la persona pueda esperar hasta tanto consulte al psicólogo. El psicólogo luego indicará si es necesaria la incorporación del psiquiatra, si es necesaria una internación breve, que esto también lo marca la ley, o si puede hacer otro tipo de actividades que promuevan su salud. Lo último, a mí de mi parte, hablabas sobre este retroceso de 30 años que hemos tenido. Esto se ve, digamos, una ambición de los empresarios, que lo que buscan básicamente es tratar de privatizar el tema de la salud mental, que es una cuestión vinculada a todos. Y como vos decís, dentro de acá, a 20 años más, tenemos que tener en los hospitales públicos, digamos, especialistas, acompañantes terapéuticos que puedan trabajar en eso. Exactamente, Matías. Bueno, esto me parece que ya es indudable, va más allá de mi criterio, ¿no? Sí, esta ley de alguna manera ponía a tope a los empresarios de la salud mental, y sobre todo a la empresa farmacéutica, que como dije, que si el modelo anterior era biologista... Medicación... Exacto, exacto. Entonces había todo una connivencia, digamos, y un interés y un poder en juego, un poder económico en juego, que se vio afectado, ¿sí? En pos de los derechos de las personas. Entonces, con este retroceso volvemos a darle derecho o beneficio a las empresas en detrimento de nosotros. Perfecto.